Bueno mi gente linda del departamento del Huila, especialmente del municipio de La Plata y sus alrededores, les hemos traído este producto que es muy benéfico para nuestra salud. Este producto es colágeno al 100% natural, es de una empresa del Pacífico Colombiano, del Valle del Cauca, los cuales estuvieron en el Sena con Fondo Emprender y ahora tienen toda la maquinaria para sacar este producto al 100% natural. Por ser un producto natural, no es hidrolizado, este producto es de fácil absorción, el cuerpo lo absorbe de una manera más rápida, es colágeno al 100%, mirenlo aquí está, no tiene ni olor ni tiene tampoco sabor. Es delicioso. El colágeno, bueno para las personas que han sufrido problemas en las articulaciones, que tienen artritis, pues es muy recomendable que consuman colágeno porque se pierde esa babita que tenemos en las articulaciones por problemas de ácido úrico, como en mi caso, mis amigos más cercanos saben que tuve problemas de ácido úrico y pues fue bastante difícil, pero ahora consumo este producto y quiero recomendárselo a todos ustedes porque es un producto muy bueno, es un producto de una empresa certificada, de una empresa que viene del Sena y están sacando este producto de calidad. Les vamos a dar aquí el número de contacto para las personas que pues deseen adquirir este colágeno tan delicioso, miren no tiene ni olor ni tampoco tiene sabor. También lo pueden usar para aplicarlo por ejemplo en la piel, para las personas que quieren evitar el envejecimiento, las personas que sufren por ejemplo de la rodilla, lo pueden aplicar también en las rodillas con un suave masaje, solamente un poco y esto le va a ayudar a mejorar los problemas de salud que se le presentan por falta de colágeno en el cuerpo. Entonces acá los espero, escríbame.